Las ortiguillas se han convertido en un producto muy popular en los bares y restaurantes de la provincia de Cádiz. Si consultamos los libros, nos dirá que se trata de una anémona de mar. Lo mejor será entonces conocer mejor este producto en un estado diferente al que lo vemos habitualmente, que son fritas. Aunque hoy en día están presentes en toda la provincia y sobre todo en las zonas costeras, las ortiguillas son un producto característico del campo de Gibraltar. Nos vamos a conocer una empresa, ortiguillas.com, que se dedica a cogerlas del mar y luego a prepararlas y limpiarlas para comercializarlas. Este es el aspecto que tienen las ortiguillas poco después de haber sido extraídas del mar. Están pegadas a las rocas por unas chuponas. El mariscador, ayudándose de una especie de tenedor, las separa de la piedra. Son buzos los que realizan esta labor ya que se encuentran habitualmente a más de 10 metros de profundidad. Pedro Camacho explica cómo se cogen. Estamos sumergidos bajo el agua con trajes de pesca y con una red, con un aro. Y vamos con el tenedor, una especie de tenedor y vamos buscando las ortigas y vamos introduciéndolas. Cuando tenemos ya la captura, nos salimos del mar, la ponemos en unos cubos y la transportamos aquí a la nave. O bien se transforman en ortigas precocinadas o rara vez, pero alguna vez que otra se les vende a algún restaurante también ortigas frescas. Todo etiquetado, embolsado, con las medidas sanitarias correctas, indudablemente. Una vez que se han cogido, ¿qué proceso se sigue, Pedro? Pues tan fácil como la ortiga es un producto limpio ya por sí, pero puede traer algún resto de arena, algún cangrejito, rara vez también, pero bueno, puede traer. Entonces, limpiarla con un poquito de agua, secarla, trocearla, harinarla y freírla justo al punto. Para comerlas, no nos vamos a mover mucho de City. Sí, nos mantenemos en el campo de Gibraltar y nos vamos a uno de los restaurantes pioneros en su preparación y venta, el restaurante Willy. Las ortiguillas las tienen fijas en la carta desde que se fundara el establecimiento hace ya 35 años. José Antonio Turrillo, cocinero de este establecimiento del campo de Gibraltar, famoso por lo bien que cocinan los pescados, señala que fueron de los pioneros en tenerlas en la carta. Para ellos, después de tantos años, las ortiguillas ya no tienen secretos. En Willy logran ese difícil milagro de mantenerlas jugosas por dentro y crujientes por fuera. ¿Dónde está la clave, José Antonio? Las ortiguillas solamente hay que picarlas. Primero, harina las pingarinas, que tengan bastante harina, y tener el aceite a máxima temperatura, para que haga una costra por fuera y se quede por dentro jugosas. Y tener cuidado de que no se queme. Nada más, esto es muy sencillo. Y tener mucho cuidado al partirlas. No tengan un caracolillo o tengan un almejandro, porque al freírlas se alpica. No hay que hacer. No hay que hacer. Estudiante.